Hola Juan Carlos, los estudiantes demócratas también se han organizado aquí, son los universitarios demócratas y está con nosotros Brenda Pereira, que es una de ellas, una de los miembros de esta organización. Brenda, ¿qué hacen ustedes en College of Democrats? Bueno, este año pudimos poner un conjunto con los Democrats y los Republicans para hablar de lo que está pasando en el gobierno y, ¿cómo se llama? ¿Cuántos son? Somos como, quiero decir, 15 a 20. De los que están constantemente activos. ¿Y qué hacen en College of Democrats? Por ejemplo, ¿trabajan ustedes en los temas de salud o tratan de buscar a más estudiantes que quieran votar? ¿Qué hacen? Bueno, registramos a muchos estudiantes para votar. Hemos registrado como unos cientos de estudiantes, incluyendo también la comunidad. Y también lo que más enfoque es educar a los estudiantes en qué son las políticas que les pueden afectar a ellos y qué es la persona del gobierno. ¿Tú crees que hay más gente interesada entre los jóvenes hoy en este ciclo electoral o todo lo contrario? ¿Hay menos interés porque ya no hay una figura, por ejemplo, como la de Barack Obama hace 8 o 4 años? Creo que están gran involucrados los estudiantes de ahora porque ahora es su futuro. O sea, nosotros graduamos y estamos empezando en el trabajo, en el seguro de salud, queremos comprar una casa. Entonces, todo lo que está pasando ahorita en el gobierno nos afecta completamente a nosotros. Estamos bien involucrados en esa elección. Tim Kaine fue gobernador de este estado. Virginia habla español, es una persona que conoce un poco la comunidad hispana. ¿Qué tanto influye un candidato a la vicepresidencia como Tim Kaine en los jóvenes y especialmente los jóvenes hispanos? Bueno, definitivamente Tim Kaine está bien, un favorito para nosotros porque está en su propio estado. Le ayuda a Hillary Clinton, sí le ayuda. Sí, pero no creo que más lo que están diciendo los candidatos presidentales es lo que más está moviendo los votos, no tanto los que son vicepresidentales. ¿Y qué tanto puede ayudar, por ejemplo, que Tim Kaine diga algo diferente si de pronto pueda generar más apoyo de parte de los votantes latinos? ¿Tú qué crees? ¿O no tanto? Creo que sí, creo que sí tienes oportunidad para decir algo que de verdad los puede mover a personas que están como en el medio que antes votaron por Bernie Sanders, por ahí los pueden mover ahí. Ese era otro punto porque muchos de los estudiantes jóvenes están, algunos se quedaron un poco molestos, un poco amargos, ¿verdad? Que ya pues básicamente Hillary Clinton, para ellos no era como la persona ideal, no era la persona que estaba muy cerca. ¿Cómo ves tú? ¿Hay más estudiantes demócratas que están apoyando ahora a Clinton Kaine? Bueno, muchos de los estudiantes democráticos hemos trabajado por el campaign de Bernie. Queríamos todos ser nuestro como... ¿Tu caso también? Igualmente, sí, pero no sé, no sé si tenemos que entrar con Hillary, tenemos que ver qué es lo que de ella podemos entender y podemos sentir como que ella los puede apoyar a nosotros. ¿Y si sientes que te acercas un poco más o todavía le falta a Hillary Clinton? Está tratando harto. Ella está de verdad buscando maneras de entender a la juventud y a estudiantes también. Creo que es más fácil ahora tratar de entrar con ella y votar por ella. Brenda Pereira, gracias. Ella hace parte de la organización de los demócratas aquí en la Universidad de Longwood University. Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.